youtuberos ahora vamos a aprender cómo se hacen las miniaturas que muestran los vídeos que subimos a youtube y es muy fácil de hacer con photoshop pulsamos en archivo nuevo y en la ventana que aparece ahora en anchura ponemos 800 y en altura ponemos 500 en contenido de fondo dejamos blanco y damos un clic en crear y aparece el lienzo para nuestra miniatura para poner estas imágenes dentro de photoshop pulsamos la pestaña archivo abrir estas imágenes que vamos a usar no tienen fondo ni nada detrás y son muy fácil de hacer destacamos las imágenes damos un clic en abrir y aparecen dentro del programa en la barra de navegación aparece el nombre de cada imagen pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos esta imagen completa pulsamos sobre edición damos un clic en copiar presionamos sobre la imagen para nuestra miniatura pulsamos sobre edición y damos un clic en pegar y ya tenemos un elemento para nuestra miniatura con la herramienta mover esta imagen la ponemos en este lugar ahora vamos a la otra imagen pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos esta imagen completa pulsamos sobre edición damos un clic en copiar presionamos sobre la imagen para nuestra miniatura pulsamos sobre edición y damos un clic en pegar y ya tenemos un elemento para nuestra miniatura con la herramienta mover esta imagen la ponemos en este lugar ahora para pintar el fondo en capa pulsamos sobre el fondo que es blanco ahora pulsamos sobre la herramienta degradado damos un clic sobre esta flecha para este ejemplo elegimos esta tonalidad ponemos el cursor aquí y nos desplazamos y ya hemos pintado el fondo ahora viene lo más importante que es poner un título y debe corresponder al contenido del vídeo pulsamos sobre la herramienta texto horizontal y en esta barra aparece el tipo de fuente el tamaño de la fuente y el color de la fuente y se pueden modificar y adaptar a lo que usted desee para sus proyectos ponemos el cursor aquí y escribimos creando mi primera miniatura para youtube acomodamos el texto y para que el texto sea más llamativo para los internautas al texto le vamos a añadir un contorno negro pulsamos debajo de este texto aparece esta ventana presionamos sobre la pestaña trazo e inmediatamente el texto aparece con un contorno negro para salir de aquí pulsamos en ok para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo hacer imágenes sin nada detrás con photoshop y este link para aprender cómo se hace para ver los vídeos de youtube más rápido y este link para aprender para qué sirve estar suscrito a un canal de youtube y este link para aprender cómo evitar que te insulten en youtube